Gonzalo Arconada sigue perfilando un equipo del que muchos dicen ya es un firme candidato a luchar por el ascenso. Los jugadores, conscientes de ello, prefieren no pensar en eso y seguir trabajando para hacerse un hueco en el once inicial. Algo que se ha puesto difícil con los nuevos refuerzos. Uno de ellos es Dani Come. No será hasta el comienzo de temporada cuando se desvele si finalmente el camerunés ocupará la banda izquierda o el centro. Yo a mí no me importa porque en un principio cuando venía aquí era para jugar en media punta. Al final acabé jugando en banda. Así que yo creo que he estado muchos años jugando ahí. Así que si decide ponerme ahí pues daré lo máximo. En la sesión de este lunes se ha visto por primera vez a Julio Álvarez ejercitándose con el resto de sus compañeros. Más tarde y acompañado por Miguel Concepción sería presentado oficialmente como jugador blanquiazul. Para estar en primera división tienes que demostrarle a todos los equipos de segunda que te has merecido ese objetivo. Y para eso he venido. Cumpliré uno de mis objetivos, uno de mis sueños que es pues bueno vestir la camiseta de Tenerife pero en primera división. Se continúa la espera de confirmar si finalmente el canterano sevillano David Prieto se puede sumar a estos nuevos refuerzos de calidad. Pues al mismo tiempo que se presentaba Julio Álvarez muchos aficionados acudían a las taquillas del estadio con el objetivo de conseguir un abono para la próxima campaña. Las taquillas del estadio estarán abiertas de forma continuada desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10 a 1. El plazo para los abonados que deseen renovar su abono acabará el día 5 de septiembre, día en el que se va a disputar el primer partido como local del conjunto blanquiazul. Gracias. 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 Gracias.